hola que tal amigos les saluda su amigo mm sinaloa en esta ocasión amigos quiero mostrarles esta herramienta como le conocen ustedes aquí en sinaloa pues yo la conozco como chiva aquí la tenemos la famosa chiva aquí tiene diferentes usos amigos esta chiva yo la utilizo para quitar la simbra el encofrado de lo que es la losa de concreto amigos utilizando ambos ganchos también la utilizo para quitar los clavos que están muy muy agarrados por ejemplo los clavos de 4 para quitar una tabla que pegue con clavos de 4 utilizo la chiva es más fácil que con el martillo hago menos fuerza amigos y más rápido para eso utilizamos esta herramienta amigos como lo conocen ustedes a esta herramienta aquí en sinaloa la ponemos como chiva también amigos aquí tiene unas orejitas también la utilizamos para lo que es jalar el alambre de púas con este amigo lo estiramos el alambre al momento de estar haciendo un cerco utilizamos también esta herramienta comenten los amigos como le conocen aquí en sinaloa le llamamos chiva hasta la próxima